¿Te ha pasado, si es que tienes deudas con bancos, cajas financieras, que en TikTok y en Facebook hay personas que te dicen que te van a reinsertar al sistema financiero o que van a actualizar tu reporte crediticio de Infocor o que te van a sacar de Infocor? Déjame decirte que te quieren engañar y debes tener mucho cuidado con estas cosas. En este video te voy a explicar el cuentazo de reinsertarte al sistema financiero. Comenzamos. Bien, como siempre vamos directo al grano y muy resumido. Si tienes deudas con entidades financieras, vas a encontrar publicaciones en internet de personas que te dicen que van a negociar tu deuda, te van a reinsertar al sistema financiero y van a actualizar tu reporte crediticio o te van a sacar de Infocor. Esto no es cierto del todo, ya que eso es algo que tú mismo puedes hacer sin pagarle nada a nadie. Recuerda, como siempre lo decimos en esta serie de videos, que tú mismo puedes negociar tus deudas con el seminario o con la asesoría que nosotros brindamos. Bien, cuando tú tienes una deuda con una entidad financiera, banco, caja financiera, lo primero que tienes que hacer, obviamente, para librarte de esa deuda es negociarla. Negociarla para que puedas pagarla con un gran descuento del 50, 60, 70, 80% de descuento. Recuerda que es algo que tú mismo puedes hacer. Muy bien, sin embargo, como te decía al inicio de este video, vas a toparte con personas que te van a decir que el servicio que ellos ofrecen es negociar tu deuda, pero también es reinsertarte al sistema financiero. Es decir, una vez que pagues tu deuda con un gran descuento, obviamente te van a querer cobrar caro por ese servicio, te van a decir que tienes que hacer otro pago, que tienes que pagar un adicional de 1,000, 2,000, 1,500, el monto que ellos quieran cobrarte, para que te puedan reinsertar al sistema. Es decir, para que tú puedas volver a sacar préstamos con otros bancos, otras cajas, otras financieras nuevamente. Muy bien, como te digo, te van a querer cobrar por ese servicio. Pero, ¿por qué digo que esto es un cuentazo? Porque eso de reinsertarte al sistema financiero es algo que tú mismo lo puedes hacer sin pagarle ni un centavo a nadie. Y te voy a explicar cómo. Cuando tú logras negociar tu deuda con un banco, caja, financiero, con una cooperativa que te haya estado reportando mal en Infocor durante todo el tiempo que no le has pagado, muy bien, cuando tú logres negociar esa deuda, logres cancelarla con su respectivo descuento del, supongamos, 80%, lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, como te digo, sin pagarle nada a nadie para esto, es esperar dos meses. Dos meses para que ese banco, caja o financiera, ya no reporte tu deuda en Infocor ni tampoco en la SBS. En dos meses, que son 60 días, ya no van a reportar tu deuda en la SBS. Pero tu calificación crediticia va a seguir estando mal. No es que se va a poner de rojo a verde mágicamente, no. Todavía tu calificación crediticia va a estar mal porque todo el tiempo que no has pagado ese banco, digamos medio año, un año, dos años, has estado mal en Infocor. Y mágicamente no vas a volver a estar en verde. Es en este punto en el cual las personas que te dicen que te van a reinsertar al sistema financiero o eliminar de Infocor se van a querer aprovechar de ti, ya que ellos saben que esa información que te acabo de dar, tú no la sabes. Pero ahora ya la sabes. Tienes que esperar solamente dos meses para que el banco o caja financiera ya no te reporte a la central de riesgo de Infocor. Y lo que tienes que hacer para limpiar nuevamente tu calificación crediticia es acercarte a cualquier banco en el cual nunca hayas tenido deuda y sacar una tarjeta de crédito con tu propio dinero. Esto se llama tarjeta de crédito con garantía o también le llaman tarjeta de crédito con garantía líquida. Vas a ir a un banco y vas a depositar un mínimo de 600 soles. Puede ser más, pero el mínimo es 600. Y a cambio de eso te van a dar una tarjeta de crédito con tu propio dinero. Pero obviamente en algunos casos te van a pedir tu constancia en un adeudo de las deudas anteriores que has tenido pero que ya cancelaste. Una vez que te otorguen esa tarjeta de crédito con garantía o garantía líquida lo único que tienes que hacer es darle movimiento todos los meses pagar tu teléfono celular, pagar tus servicios de agua, luz, hacer tus compras en el supermercado y pagar puntualmente esa tarjeta. Por ejemplo, si tu última fecha de pago es cada 27, pues págalo cada 25, cada 20 o el mismo 27. Pero págalo puntual durante 6 meses más. ¿Para qué? Para que ese banco que te dio tu tarjeta de crédito con garantía te reporte Infocort con una buena calificación crediticia. Y en el lapso de 6 meses que has usado esa tarjeta de crédito tu calificación crediticia ya pasó de rojo a verde. Ya te limpiaste en el sistema de la central de riesgo tanto de Infocort como de la SBS. Pregunta, ¿has tenido que pagarle algo a alguien para hacer esto? O en lugar de pagarle un dinero extra a una persona que te está prometiendo hacer esto por ti ese dinero que le hubieses pagado a esa persona lo estás usando tú mismo para depositar al banco y sacar tu tarjeta con garantía darle movimiento y tú mismo limpiar tu historia de crediticio en Infocort. Así que no te dejes engañar por esas personas que te están diciendo que tienes que contratarlas y pagarles caro para que te reinserten al sistema financiero por un trámite que tú mismo puedes hacer. Recuerda, mejor usa ese dinero para sacar tu tarjeta con garantía y darle movimiento y limpiarte nuevamente en Infocort. Ahora, sugerencias. Antes de pasar a la sugerencia, recuerda que esta información es completamente gratis. Sin embargo, si quieres apoyarnos, suscríbete a nuestro canal de YouTube para poder llegar a los 100.000 suscriptores este de 2024 y si estás viendo esto en TikTok o Facebook, dale también al botón seguir y por favor, comparte este video. No te quedes con esta información. Que este video, que esta información llega a más personas que quizá tengan ese problema de deudas para que no pierdan su dinero en vano con personas que quieran aprovecharse de ellas. Muy bien, sugerencias. Lo primero que tienes que aprender es a negociar tu deuda. Ya que si tienes una deuda que no la estás pagando, ninguna entidad financiera te va a dar una tarjeta de crédito con garantía porque te van a pedir tu constancia de no adeudo. Y para que tú aprendas a negociar tu deuda, tú mismo, sin pagarle montos caros a nadie, recuerda que tenemos asesoría personalizada o puedes suscribirte a nuestro seminario Cero Deudas donde vas a encontrar la información más completa y más compacta y bien explicada para que tú mismo paso a paso consigas miles y miles y miles de soles de descuento en esa deuda que no estás pudiendo pagar con el banco, caja financiera o con el estudio de abogados que te está haciendo la cobranza. Tú mismo puedes conseguir estos resultados. Aquí en la página web, ingresa y vas a poder ver el proceso para que te puedas inscribir al seminario Cero Deudas y todo lo que contiene. Sugerencia número 2. No creas todo lo que te dicen en Internet, en Facebook, en TikTok. Recuerda, las personas que por lo general hablan sobre el tema de deudas te están haciendo creer que quieren ayudarte, pero lo que sí quieren hacer es cobrarte por algo que tú mismo puedes hacer. Me refiero a que tú mismo puedes negociar tus deudas con la información adecuada y eso es lo que estamos tratando de difundir en esta serie de videos que tenemos en nuestras redes sociales que son completamente gratis. Las asesorías que brindamos son para escuchar tu caso particular. Recuerda que cada caso es diferente, cada tipo de deuda es diferente, cuánto tiempo tengas sin pagar, con embargo, sin embargo, etc. Es por eso que necesariamente necesitamos escuchar tu caso. Pero estoy seguro que con la información que tienes en esta serie de videos te ha servido o te sirve para que tú mismo des ya los primeros pasos para negociar tu deuda. Y recuerda que nosotros somos un apoyo legal de asesoramiento para que puedas seguir ese proceso hasta conseguir miles de soles de descuento en tus deudas. Tercera y última sugerencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que el algoritmo te avise cuando subamos un nuevo video y no te lo pierdas y seas uno de los primeros en ver esos videos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video y comparte esta información para que más personas tengan esta información para que la redundancia y no se dejen engañar por personas que quizás quieran aprovecharse de ellas por su problema de deudas. Nos vemos en el siguiente video.